Y aquí me encuentro con Michael Torres. Mike Towers, Mike Towers. ¿En qué momento viene el cambio de artístico? Mike Towers fue algo que yo ya había puesto en Facebook antes de cantar y todo. Ya me decían Mike y de contra, si mi nombre por si es en inglés, pero el apellido pues lo puse Towers. Y como que sonaba peculiar, pero yo no cantaba ni nada. Yo quiero remontarme a esos días cuando tú trabajabas en la tienda de zapatos de mujeres. ¿Cómo era ese ambiente? O sea, ¿tú cantabas, tarareabas mientras le ponías los zapatos a las chicas? Esto voy a explicarles, es diferente a una tienda de zapatos de hombres que no me daba ahora ya a mí. Yo cogía un papel de los del printer en blanco, lo viraba, yo tenía cuatro partes. Y sacaba coro, verso uno, verso dos y un intro. Que ya el papel yo lo tenía que llenar por todas partes. Conectado al auxiliar, dejaba las pistas corriendo y la gente pasando, ¿sabes? Mientras yo tenía mi tiempo libre, obviamente trabajando, aprovechaba y escribía. ¿Tú regresas al mall de vez en cuando? Sí. ¿Al centro comercial? Yo, tal vez no a ese, pero diferente al mall, yo me bajo en el mall. Cuando yo quiero algo yo, lo quiero yo, nadie tiene mi gusto, eso no va a saber, trato de ir al mall como quiera. Bueno, hace un ratito recibiste varios reconocimientos por canciones como Para la Playa, Inocente, Si se da y piensa. ¿Lo esperabas? Pues como siempre le digo a todo el mundo, yo sé a donde quiero llegar, lo que no sé es cuando me toca a él. Estás en una etapa más romántico, vienes de trap. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Más cómodo ahora? Pues, desde el principio de mi carrera yo siempre hacía conceptos así románticos, como le llamamos. O sea, no era el momento correcto para uno tirar esos tipos de temas. Por eso mucha gente me cataloga como rapero, rapero. O ahora estoy en la etapa de que voy a sorprender a los fanáticos con este disco. Es como dijiste, tiene mucha melodía, tiene mucho color para las mujeres, ¿sabes? Agrandé mi fan base, incluí mucha mujer que sigue mi música. Esta es tu primera producción como solista, ¿no? Vienes de muchas colaboraciones. Y se llama Easy Money. Easy Money. Una palabra que se puede malinterpretar a veces porque en dinero fácil no se consigue de la mejor forma. ¿A qué te refieres con este título? Yo tengo totalmente claro que lo que es fácil viene, fácil se va. Pero por eso le digo a mis fanáticos, no se crean que es fácil. Uno lo hace ver fácil porque es un proceso. Ahora, en cuestión del título del álbum, pues yo venía con mi hijo, ¿entiendes? No todo el mundo sabía. Soy bien reservado en mi vida personal. Esa es la primera razón. La segunda razón es, quien me inspiró para hacerle este tipo de música es la mujer que se busca a lo de ella. Es como a mi perspectiva diciéndole, Easy Money Baby, como que sigue, motívate mi amor, que eso es tuyo, eso se te hace fácil. Y la tercera, pues porque todos los temas que están saliendo en el disco es dar en el blanco. Para mí, pues el dinero fácil porque está garantizado. El que averigua por qué el título se da cuenta que no es como que es más motivación. Cuando siempre algo me sale, yo siempre digo como que Easy Money, como que lo logré. Una de las canciones del disco es, tiene melodías de un tema de 50 Cent's. 50 Cent's, sí. Esa se llama Girl. Es la recreación de 21 Question. Si no es mi canción favorita de 50 Cent's, una de mis favoritas de toda su carrera. ¿Él escuchó 50 Cent's? No, no, todavía no. ¿Le gustaría hacer un remix con él? Claro, 50 Cent's es uno de mis raperos favoritos. ¿Se puede dar eso? Con el favor de Dios. 50, si ves esto, escucha el tema y si quieres tirarme avisa. Estoy ready. Va, es un gusto conocerte en persona. Manténtese humilde. Gracias. Esperamos que nos volvamos a ver. Amén, así va a ser. Gracias a todos los fanáticos, a todos los que vean esto. Espero que disfruten Easy Money Baby y que sigamos viéndonos. Amos ready, un placer. Qué bien. Gracias, papá. Ready.